¿Tienes pensado comprarte la Fantástica Piedra Blanca y no sabes cuál es la auténtica? Pues hoy te voy a enseñar cómo saberlo. Este vídeo sirve tanto para los que tienen pensado comprarse la Fantástica Piedra Blanca como para los que la tienen y no saben si es la original. La Fantástica Piedra Blanca se lleva vendiendo desde 1990. Es la primera que salió al mercado, lógicamente. Y lógicamente en 34 años han salido piedras como champiñones. El problema es que si no sabemos ciertas cosas, nos pueden vender gato por liebre. La Fantástica Piedra Blanca siempre ha sido un producto exclusivo. Y aquí viene el primer tip importante que tienes que saber. La Fantástica Piedra Blanca no se vende en tiendas. No se vende ni en tiendas, ni en grandes superficies, ni en ferreterías, ni nada de eso. El único sitio donde se pueden comprar es en las ferias de muestras mediante una demostración. O si no, la puedes comprar también online a los distribuidores oficiales. Muchos me diréis, sí, pero yo la he visto en tal supermercado, o en tal superficie, o en esta ferretería. Sí, allí habrás visto una piedra blanca, pero no la Fantástica Piedra Blanca. Otra forma de saber si compras la original o no es en el bote. Ya de primero por el nombre. La Fantástica Piedra Blanca. Si pone otras cosas que no sea la Fantástica Piedra Blanca, no es la auténtica Piedra Blanca. Luego aparte tiene que llevar también su sello de originalidad. Que luego os enseñaré una cosa que vais a alucinar. La Piedra Blanca se fabrica en Alemania. Es un producto alemán. Y es ecológico y biodegradable. Y en mi perfil encontraréis un vídeo donde demuestro lo natural y lo ecológico que es. Vamos a coger un poquito de Fantástica Piedra Blanca. Ahí lo tenemos. Mira. Sabe a limón. Y luego la cantidad de producto que tiene 600 gramos de producto. Tienes de producto hasta arriba, hasta el borde. No te viene la mitad del bote o la esponja y luego un poquito de producto. No, no. Hasta arriba del todo. La esponja te la regalan, pero siempre va fuera del bote. No va dentro del bote. Y en el bote pues también encontraréis un número de licencia. Que esto también es importante saberlo. Os viene también un código QR. Y ahora os voy a enseñar otra manera de saber si es la auténtica que vais a alucinar. Veis, aquí tengo una lámpara de luz negra o de luz ultravioleta. Fijaos en esto. Voy a apagar la luz. Si ponemos el bote cerca de la luz y lo vamos girando, veréis que sale el logotipo de la Fantástica Piedra Blanca. Que a la luz normal está oculto. Pero si lo acercamos a una lámpara de luz ultravioleta, no saldrá reflejado en el bote. Igual que si fuera un billete de 50 euros. Y ahora ya sabiendo toda esta información, ya puedes ir a comprar la Fantástica Piedra Blanca tranquilamente.